Música Qué triste, porque si él nos andó Cuando nos adorábamos más Hasta la corona enemiga Presenciando el final Qué triste, porque yo no sentí Los mares y las mañas se van Decriñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después Música 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 Que es triste, o que dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor Me has podido ayudar y me a vivir 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 Que es triste, o que dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor Me has podido ayudar y me a vivir 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 ¡Gracias!